Compositor Edwin Tomasa Cantante Edwin Tomasa Me cerro la sacada de la entrevista Edwin El Caribe Compositor Edwin Tomasa Nos queda Tiene un tour más claro Ahora aquí si está posible Edwin, voy a probar las palabras Edwin, quizás voy a probar las palabras Gracias público Gracias Esa es la palabra Edwin Tomasa Gracias y más gracias Bueno hermanito y radio oyentes A mí no por visión A mi opinión A mi no escuchar O que yo vi de Tumba Durante el ambiente que estaba ocupando Y me estaba ocupando durante el programa Y me estoy contento con Edwin durante 6 años Por fin la logro Esa es mi propuesta Y me deseo tu felicidad durante el año 76 como rey de Tumba Bueno gracias Y también nos tiene junto con nosotros aquí Para nosotros El filmación ¿Alguna palabra en cuanto al resultado final de su excelencia ministro Goddard? Me está contento y de mi sala que tiene un ambiente cultural Para sobre mí ya quiere que tiene que estar tanto bien que tienen Y todos los que tienen Está gozando de que se cuidan de que tienen y espero que la gente continúe para seguirnos por 13 más turistas que no, que no han pasado que no han pasado el cambio de un buen carnaval, no se escuchan la que no habéis de otro país un suplicate a mi gracia, si es posible, via de Transworld Radio en Bonaero, que no han por transmitir el sorteo de veneramente aquí, pasado el último momento me estaba en Salvador y no habíamos de que no han escuchado la radio Transworld Radio en Bonaero, no han escuchado en Salvador, así no está, si no han escuchado en Salvador, en Centro de América, si es posible con el evento que no han tomado acá, con Transworld Radio también, para transmitir así no hay que decirlo de manera que no han por propagandar nuestro turismo más atento Bueno, gracias, y también nos tienen junto con los diputados Monta y Gente, gustosamente también, ahí a Cámara está, con alguna palabra para un tour en cuanto al resultado final aquí, y quizás también en cuanto al festival de tumba de Carnaval de Corzón para el año 76 Señor Narváez, hermanito, estaba en un trabajo difícil para el jurado, debido con el tour en composición, estaba bueno, tremendo, pisar, y me dejé de bien trabajar pisar aquí no queda nada, no aplaudir, y por va a estimular, tanto aquí, pero internacionalmente para el Carnaval de Bogotá, grande, ok, danke Bueno, gracias, esa es la palabra, Dante, diputado Monta, también, pausa ¡Gracias! 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 supriano un fuerte aplauso para el gas supriano y me tiene que ver lo siguiente a mí está una persona que ha luchado para mi músico ahora me invito a mi músico ahora no quiero que me estrellas del caribe me quiero que me tour músico de corso más defender siempre de mi vida y lo me sigue defenderan y día que me retiraron de este de caribe a cualquier otra banda lo me dedicaron para escribir algo de música de corso un fuerte aplauso para los reyes de tumba que es nueve setenta y seis Edwin Tomasa mi que dedica es pieza aquí la mi esposa y mi mujer que está aquí y yo amor de mí que te voy a ver ni también no han luchado conmigo en tres años siempre no han luchado conmigo y siempre mi señora estaba teniendo el last comedia de gaslat y ahora es la mira paquico esta un día motivo en la comedia de gaslat carnaval ma sal y calla vellotro banda estombollilla ma sube y brez ma llegan a punta otro de saldo y repiente ma tende marzo marzo En su garganta, en su garganta, jacé pa' mi jaque, jacé pa' mi jaque, jacé pa' mi jaque. Jacé pa' mi jaque, jacé pa' mi jaque.